Sheila. A veces las mejores cosas suceden cuando menos lo esperamos. Sheila es una hermosa leona que fue rescatada de un centro de entretenimiento de Texas. Su trabajo consistía en hacer ganar mucho dinero a su dueño actuando en fiestas y eventos de alto nivel. Y aunque no era la única en el centro de entretenimiento, era la que más había trabajado y sufrido. Tras años de trabajo como animal de compañía, su salud empezó a resentirse y comenzó a deteriorarse. El cuidador de Sheila era especialmente cruel con sus leones. Cuando ya no le eran útiles, los arrojaba a un lado y dejaba de cuidarlos. Tras una vida de duros trabajos y cuidados inadecuados, fue rescatada por activistas de los derechos de los animales. Por desgracia, parece que en ese momento ya estaba muy mal. Sheila fue uno de los grandes felinos rescatados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en julio de 2009. Muchos de los leones rescatados ese año estaban en mal estado, pero Sheila estaba especialmente grave. La leona de 15 meses estaba tan débil que carecía de una coordinación muscular adecuada. No podía ponerse en pie por sí misma y mucho menos encontrar la fuerza para levantar la cabeza y beber agua. No solo tenía un peso muy inferior al normal, sino que era frágil y débil. Sus salvadores también pensaron que no había mucha esperanza, pero decidieron arriesgarse y ayudarla de todos modos. Querían al menos darle una oportunidad. Sheila apenas podía levantar la cabeza para comer o beber un poco de agua. Había perdido completamente el apetito, pero aún peor, parecía haber perdido las ganas de vivir. El animal estaba en tan mal estado que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió entregarla a una organización de bienestar social animal, conocida como INSYNC Xotics Wildlife Rescue and Education Center. Esta organización se especializa en acoger a los animales abandonados y devolverles la salud. El Departamento de Agricultura dijo a INSYNC que si el estado de Sheila no mejoraba debían considerar seriamente la posibilidad de practicarle la eutanasia, no era justo permitir que sufriera. La leona fue llevada a INSYNC y comenzó a instalarse. Al principio no respondía bien al tratamiento. Aún así, sus rescatadores estaban decididos a salvarla. No era capaz de alimentarse por sí misma, así que el equipo se sentaba con ella y la alimentaba manualmente. Aunque el equipo de INSYNC estaba haciendo todo lo posible por ayudar a Sheila, no parecía que estuviera mejorando. Su salud empeoraba o permanecía más o menos igual. Los rescatadores de INSYNC tenían experiencia en trabajar con animales salvajes en malas condiciones, pero nunca habían visto un caso como este. Era como si Sheila se negara a mejorar. Pensaron que se había rendido por completo. Tras días de debilidad y letargo, la leona dejó de moverse. Vomitaba todo lo que comía y parecía que su salud empeoraba. Esto puso a los rescatistas en una situación realmente complicada. El equipo de INSYNC estaba totalmente perdido. Hacían todo lo posible por ayudarla, pero nada parecía funcionar. Tras unas semanas de trabajo incansable, decidieron considerar el consejo de la USDA de aplicar la eutanasia. La vida de Sheila se había vuelto dolorosa y difícil. El equipo tuvo que enfrentarse al hecho de que lo más piadoso era darle un final de vida pacífico. El equipo no quería perder a Sheila. Era un animal precioso que había pasado toda su vida en cautiverio. Querían darle una oportunidad de disfrutar de la vida. Pero esta no era como los demás leones. Su pelaje era muy rubio, lo que le hacía destacar entre los demás. El equipo de INSYNC había descubierto que Sheila padecía una enfermedad llamada toxoplasmosis, una dolencia causada por un parásito que afecta negativamente al sistema inmunitario, con síntomas como la pérdida de apetito y el letargo. Sheila también tenía una deficiencia de vitamina A. Inmediatamente se puso en marcha un plan de tratamiento para ella. Eso significaba que había parásitos en la sangre de Sheila. Ahora que sus cuidadores sabían lo que estaba pasando, solo tenían que conseguir que tomara su medicina. Años de cuidados inadecuados hicieron que el sistema inmunitario de esta leona se debilitara y así fue como desarrolló la enfermedad. Debían tratarla de inmediato y comenzaron un régimen de antibióticos. Se habían tardado en llegar al diagnóstico, por lo que Sheila estaba comenzando su régimen de medicación bastante tarde en relación al avance de la enfermedad. Sin embargo, esta era la única esperanza y no es fácil conseguir que una leona testaruda se tome un montón de antibióticos. Sheila era difícil y a veces el equipo tardaba una hora en conseguir que tomara la medicación. Sin embargo, en cuanto empezó a tomarla, empezó a sentirse mucho mejor. Pronto fue capaz de caminar y alimentarse por sí misma. Naturalmente, todos los cuidadores pensaron que la mejora de su salud se debía a la medicina que estaba tomando, pero en realidad estaba mejorando tan rápidamente debido a una razón completamente distinta, una que nadie había notado antes. Sheila tenía un tipo de medicina diferente. El lugar en el que vivía la leona tenía otro recinto adosado. Cuando los empleados de InSync descubrieron lo que ocurría entre los dos recintos, se quedaron completamente sorprendidos. ¿Qué crees que era? Se trataba de otro león, un león macho muy guapo para ser exactos. Parece que Sheila se había enamorado de su vecino. Desde el principio, estos dos habían formado un vínculo muy estrecho. El amor de Sheila por Khan fue la razón por la que pudo progresar tan rápidamente. Ahora que tenía una relación con otro león, había encontrado las ganas de vivir. Además, Khan tenía una historia de fondo similar a la de Sheila. Khan era un león de seis años que fue rescatado por InSync apenas unos meses antes de Sheila. El animal también solía trabajar en la industria del entretenimiento. Solía estar en fiestas privadas, mostrando su rugido o haciendo equilibrio sobre sus dos patas traseras. Khan fue maltratado por sus cuidadores y cuando llegó al centro de rescate estaba en muy mal estado, al igual que su adorada Sheila. Estos dos pudieron establecer un vínculo tan rápido porque habían vivido circunstancias similares. ¿Qué opinas? Cuando Khan fue finalmente rescatado por el equipo, estaba en un estado horrible, desnutrido y pesaba unos 45 kilos menos de la media de los leones de su edad. Su dueño lo había golpeado y tratado. Le obligaba a vivir en una jaula diminuta que frenaba su crecimiento y comprometía sus huesos. Se frustró tanto con sus condiciones de vida que hizo algo totalmente inesperado. Debido al trato que recibía y a la forma en que se veía obligado a vivir, Khan se mordió la cola por aburrimiento y frustración. La punta de su cola estaba completamente expuesta en carne viva. De no haber sido rescatado a tiempo habría desarrollado una infección y habría muerto. Khan era muy agresivo cuando llegó al centro de rescate. Era difícil para el equipo interactuar con él y ayudarle. Y como no comía suficiente con su anterior dueño, era muy agresivo a la hora de comer. En muchos sentidos, era un león muy peligroso. Khan también era un luchador y, a diferencia de Sheila, nunca perdió las ganas de vivir. Pudo recuperarse rápidamente y pronto, esta bestia agresiva se convirtió en un animal tranquilo y relajado. Encajó perfectamente con los demás leones del centro de rescate y parecía disfrutar realmente de su nueva vida en el retiro. Su agresividad era principalmente un efecto de sus problemas de salud y, ahora que estos se habían ido, era mucho más amigable. Se volvió tan bondadoso que los trabajadores del centro pudieron construirle unas escaleras de bloques de hormigón para que pudiera entrar más fácilmente en la guarida de su recinto. Ahora tenía mucho más espacio para estirarse y relajarse. Este lugar era muy diferente de la pequeña jaula en la que Khan estaba acostumbrado a vivir. Ahora, este gran león necesitaba un amigo con el que jugar. Los leones son criaturas muy sociales que tienden a vivir en manadas, por lo que resulta especialmente molesto que tanto Khan como Sheila hayan estado aislados de todos los leones durante tanto tiempo. Tan pronto como Khan y Sheila fueron colocados uno al lado del otro, de inmediato desarrollaron una amistad. Esta fue la clave de la recuperación de la leona. Ambos gatos salvajes habían pasado por el mismo tipo de tragedia. Sin embargo, las situaciones de ambos eran un poco diferentes. Y la amistad entre estos dos leones se tornó en algo más. Pasaban mucho tiempo jugando. Sheila pasó los siguientes meses presumiendo para Khan y Khan se pavoneó para ella. Está claro que estos dos animales se querían. Bueno, si es que crees que los leones pueden enamorarse. ¿Has visto el rey león? Los trabajadores de In-Sync vieron que estos dos leones se mostraban claramente cariñosos el uno con el otro y decidieron dejar que salieran juntos y compartieran un recinto. Pero antes castraron a Sheila para que no hubiera felices accidentes. El personal organizó breves citas diarias para los dos tortolitos. Después de tres meses de relación, el equipo les permitió casarse. Se construyó un recinto especial para ellos en el que pasaron tiempo de calidad. Sheila parece ser la jefa en la relación. Bueno, se lo toma muy en serio, ¿no crees? Ella está absolutamente enamorada de su pareja. También le gusta jugar con cajas de cartón y recibir mucha atención de sus cuidadores. Y Khan es muy posesivo con ella. Se pone muy celoso cuando otros leones se fijan en Sheila y hace todo lo posible para protegerla. Sigue viendo para descubrir qué hace Khan cuando otro león se acerca a Sheila. Khan sabe que es muy afortunado por tener una esposa tan fuerte y hermosa. A él le gusta asegurarse de que ella esté a salvo en todo momento. Estos dos animales rescatados hacen una pareja perfecta, pero ¿qué pasó con las personas que los maltrataron? El hombre que abusó de Sheila y Khan ya no tiene derecho a tener grandes felinos o animales salvajes. Perdió su capacidad de tener leones, lo que afectó a su negocio. Sin embargo, algunos activistas por los derechos de los animales pensaron que este hombre debería recibir una pena más severa. Creen que debería pasar tiempo en prisión o al menos ser multado por lo que hizo. ¿Qué opinas sobre esto? Esta historia nos hace creer en los finales felices y nos hace desear que no haya más leones extraídos de sus hogares y sobreexplotados para el entretenimiento humano. Detrás de cada gran león hay una leona aún más grande. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta escuchar lo que tienes que decir. Gracias por vernos y hasta la próxima.